La esperanza de México sigue pintada de linda y se va transformando en afortunadas realidades. Hay país para todas y para todos, de manera preferente para los pobres. Contamos con la mayoría para la transformación de la vida pública. Morena no promete, propone y actúa. Vamos por más y mejores condiciones de vida para todos. La capacidad, la preparación y la vocación de servicio llevaron a nuestras candidatas y nuestros candidatos a ganar la confianza de los electores. En Morena pasamos de tener mayoría en 7 gobiernos estatales, 17 gobiernos locales a 17 gubernaturas y 19 congresos locales. Por primera vez en la historia de México tendremos 7 gobernadoras y 6 son de Morena. Los beneficios y el arduo trabajo de Morena en el país han transformado la geografía de nuestra nación, sin duda alguna. Empezando por Baja California, el primer estado emanado de Morena ratificado el 6 de junio en las urnas. La 4T tendrá una fuerza territorial sólida en la segunda parte de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. A nivel gubernaturas, las y los ciudadanos buscaron que las acciones de gobierno lleguen a todas las comunidades y que la política del presidente Andrés Manuel López Obrador se aplique en sus entidades. El 55% de quienes votaron por Morena en 2021 recibió algún tipo de apoyo. Y eso es un factor positivo, porque el presupuesto por primera vez sirve al pueblo raso y no a las élites. Vamos a restablecer la prosperidad, la justicia y el estado de bienestar en las entidades que optaron por la 4T. Morena gobernará para todas y todos los mexicanos. No somos sectarios. Los beneficios de los programas sociales llegarán a todas y todos los mexicanos, independientemente de su pensamiento, de su ideología, sean o no de izquierda progresistas. Las mayorías ratificaron la confianza en el proceso de transformación, en un cambio de régimen y en un modelo económico con enfoque social. A pesar del esfuerzo de nuestros adversarios por desacreditarnos, la Cuarta Transformación sigue avanzando hacia su consolidación. Hay nuevos retos y oportunidades que asumimos con entusiasmo para recuperar territorios, estados, municipios, comunidades donde no se ganó. Los resultados dan continuidad al gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que el proyecto de la 4T se consolide y beneficie a más personas. En Morena agradecemos a nuestros votantes. No les fallaremos a ustedes ni a nuestros contrarios. La 4T es para todos. Pese a todo, pandemia y crisis, Morena sigue siendo el más grande y representativo de México. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!